Hablemos acerca de On Planet, conocida como Inesperado en Hispanoamérica. Es una película dramática estadounidense del 2019, escrita y dirigida por Carrie Solomon y Chuck Conselman. Se basa en el libro de memorias On Planet de A.B. Johnson. La película está protagonizada por Ashley Bratcher, Brooks Ryan y Robby Scott, y sigue la vida de Johnson como directora clínica de Planet Parenthood y su posterior transición al activismo contra el aborto. A.B. Johnson fue directora de una clínica abortista en Bryan, Texas, hasta que en el 2009 tomó conciencia del horror del aborto y se convirtió en activista por la vida. Su interesantísimo libro Testimonio de 2010, sin planificar, es la base de la película, rodada por la distribuidora cristiana Pure Flix y con dinero de designante activo y defensor de la vida Eduardo Berastegui. En el 2012, A.B. se hizo católica, aunque eso no figura en la película. ¿Qué sucedió con A.B. Johnson? Cuando A.B. Johnson fue a estudiar a la universidad, se involucró en la lucha por los derechos de la mujer y empezó a colaborar con campañas organizadas por Planet Parenthood, una importante red de clínicas abortistas. En la decisión de A.B. había dos errores cruciales. El primero es que le hicieron creer que en el feto no hay una vida humana, hasta casi prácticamente el momento de nacer. Otra gran equivocación fue dejarse convencer de que esa cadena de clínicas no tenía ánimo de lucro y únicamente pretendía ayudar a las mujeres, asesorándolas sobre la planificación familiar y eso, en último caso, recurría al aborto. La misma A.B. se hizo practicar dos abortos antes de casarse y formar una familia con un hombre bueno que la adoraba. Pronto entró a trabajar en una de esas clínicas como voluntaria asesora para recibir a las mujeres que ahí acudían. Su labor resultó tan eficaz que no tardó en ser promocionada al puesto de directora hasta que en un día se enfrentó con la realidad de que es realmente un aborto provocado. En su interior se produjo una tal conmoción que abandonó de inmediato su prometedora carrera en la cadena y se convirtió en una ferviente defensora de la vida. Me pongo en los zapatos de David Johnson y me pregunto qué sintió cuando estuvo en ese cuarto, qué vio, y la película nos ayuda a ver eso, que a través de un monitor vemos cómo ese ser indefenso, ese niño o niña, se defiende de un asesinato. Desde ese momento la vida de David Johnson cambia para siempre y se vuelve activista y defensora de la vida. Yo te invito a ti que seamos defensores de la vida y que no veamos un ser indefenso como cualquier cosa. Ahora hablemos del Planet Parenthood. Esta idea comenzó en la primera clínica de control de natalidad en Brownsville, Brooklyn, en 1916. Hoy existen casi 600 centros de salud de Planet Parenthood en todo el país, operados por 49 afiliadas locales. En el 2020 fue un buen año para Planet Parenthood. Durante el curso, la multinacional deportista recordó 1.714 millones de dólares que provenían tanto de los 383.460 abortos que realizaron tanto como lo recibido de los contribuyentes estadounidenses. Así queda plasmado en su memoria anual de 2020, recientemente publicada, cada día esta empresa aborta a 1.050 bebés en el vientre de sus madres y 40 cada hora. Planet Parenthood se ha convertido en la cadena que más abortos realizan. Se estima que sus instalaciones se acaban con más del 41% de los embarazos imprevistos en los Estados Unidos. Cuando a A.B. Johnson le hicieron creer que era una actividad sin fines de lucro que perseguía Child Parenthood, yo me pregunto, ¿dónde quedan los 1.050 bebés que diariamente asesina esta clínica? ¿Dónde quedan esos 44 abortos que por cada hora practica esta clínica? ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que esto pase en el siglo XXI? Porque abortando no se solucionan los problemas de la madre y los problemas de la sociedad. Siempre es importante hablar de estadística. Según la Organización Mundial de la Salud, hoy a mí llamada OMS, el aborto es un procedimiento médico-virtual. Seis de cada diez embarazos no deseados se interrumpen voluntariamente. Cerca del 45% de los abortos se realizan en condiciones peligrosas y el 97% de esos abortos se practican en los países en desarrollo. Cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo, el 61% de los embarazos no deseados y en conjunto el 29% del total se interrumpen voluntariamente. Ahora en Ecuador existe una alta incidencia del aborto no seguro. 3.700.000 abortos al año, de los cuales 3.700 casos mueren por complicaciones. El 33% de mujeres ecuatorianas ha experimentado algún tipo de aborto. Soy ecuatoriano y es mi deber como ciudadano denunciar e informar a la ciudadanía estas noticias que no las vemos a diario, no las vemos en las redes sociales, no las difunden. Mi pregunta es, ¿dónde quedan los 3.700.000 niños abortados en Ecuador? ¿Dónde quedan esos casos? ¿Quién los registró? ¿Quién los comenta? ¿Quién les hace seguimiento? ¿Dónde quedan los 3.700 casos de mujeres que mueren por practicar este atroz crimen? No le he hecho la culpa a las mujeres, ni responsabilizo a sus familias. Más bien yo les hago una pregunta. ¿Qué están haciendo nuestras autoridades? Creo que el Ministerio de Educación debería de fomentar una campaña agresiva en todos los establecimientos educativos para que las niñas y los niños sepan que primero que practicar relaciones sexuales fuera un matrimonio, provoca esto. En Ecuador pensamos que teníamos ganada la batalla, lamentablemente ciertos jueces de la Corte Constitucional en su momento permitieron que el aborto se practique voluntariamente si es por un acto de violación. Espero y ruego a Dios que no permita que a futuro compañías como Child Parenthood fomenten en nuestro país que hay que permitir el aborto en todas sus instancias. No podemos permitirlo, queridos hermanos. ¿Por qué el aborto es malo? ¿Por qué es malo practicarlo? Porque genera muchas consecuencias. Entre esas podemos mencionar la ansiedad en diferentes grados, desde leve hasta ataques de pánico. Y por otro lado, el sentimiento de culpabilidad. Otros síntomas que pueden aparecer son la negación o incredulidad, confusión, oscilaciones en el estado de ánimo, tristeza y sensación de vacío, enfado o rabia, falta de energía, irritabilidad, miedos a no recuperarse nunca a la pérdida, a no poder reproducirse a problemas familiares. Sentimientos de incapacidad y afectación de la autoestima, desconexión de los propios sentimientos, aislamiento social, falta de líbido o disfunciones sexuales, miedo a la muerte, tanofobia, insomio o pesadillas recurrentes, evitación de todo lo relacionado con bebés o todo lo contrario, obsesión, problemas de pareja. Son modelos de afrontamiento diferentes a la pérdida, falta de intimidad y problemas de comunicación. La ciencia atea nos convence de que el niño en el luto de la mujer no tiene vida, peor alma. Ya vimos hace un rato las consecuencias psicológicas en la mujer. Ahora analicemos las consecuencias espirituales en nuestro país. 3.700.000 niños han muerto. ¿La Biblia qué nos dice? Jeremías nos explicó que Dios nos ha visto desde que hemos sido concebidos. El salmista dijo que desde que fui un brión vi tus ojos, Señor. El mandamiento dice no matarás. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar de un país? ¿Qué podemos esperar si no estamos respetando la vida, mis queridos hermanos ecuatorianos? Por eso es importante saber escoger a la autoridad, a la autoridad que ahora nos va a gobernar y que va a gobernar por mucho tiempo. No nos olvidemos de que lo que ocurre en el país es producto de la desobediencia a Dios, el alejamiento a sus órdenes, a sus preceptos. No nos olvidemos de que Dios depende de todos, señores. Se los dejo para la infección. Pongámonos a orar, pongámonos a rezar de rodillas ante Dios para que tengan misericordia y no se siga desatando la maldad en nuestro país. Los 3.700.000 niños que han fallecido gracias a este asesinato practicado a través de un aborto voluntario fueron ofrecidos a alguien. Y les voy a contar lo que dice la Biblia. La Biblia nos cuenta de que en la antigüedad una sociedad pagana se inventó un dios falso llamado Molok. Y esa sociedad, para ser bendecida por este dios falso, ofrecía a sus niños en sacrificio, a un fuego, y morían. La Biblia cuenta que esos niños sufrían, gritaban. Ahora ya no hacemos eso, pero ahora lo hacemos desde el útero. ¿Por qué es importante no dejar a Dios afuera de estas elecciones? Tenemos como ecuatorianos la obligación de preguntarnos ¿qué creen estos candidatos a la presidencia? ¿Qué creen estos candidatos a la Asamblea Nacional? Porque los invito a que todos nos sumemos a este movimiento, a exigir no solamente seguridad, no solamente una mejor economía, exigir que haya un plan. Y me sumo a ese equipo de trabajo. Un plan que finalmente le ponga fin a este descontrol, porque tenemos que controlarlo. No podemos seguir permitiendo que estos asesinatos sigan en aumento. Yo no quiero que el próximo año, si Dios me da vida, seguir sumando más asesinatos. Porque créanme, hermanos, no vamos a ver un país en paz si seguimos matando inocentes. Hago una invitación a todos los creyentes de mi país, especialmente a los católicos, para que nos comprometamos a rezar el rosario. Es la única manera, es la única arma que puede desarmar la justicia de Dios. Yo les pido a todos ustedes que se comprometan. Es la única manera que podamos nosotros tener un mejor futuro. Que Dios nos guarde y nos cuide de todas las consecuencias nefastas de nuestra propia maldad. Que Dios guarde y bendiga a toda nuestra nación y oremos por todos esos niños que han fallecido y los que están por nacer. Quiero darte las gracias por seguirme en mi canal y te invito a que actives la campanita para futuras notificaciones y así me das ánimo para seguir contribuyendo con la verdad. Gracias por ver el video.